La Fiscalía de El Salvador demandó este viernes a Xifrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, y a su familia por enriquecimiento ilícito. En total la cantidad que se le reclama a él, personalmente, son 459.714 dólares con 4 centavos. En esta misma demanda se incluye el grupo familiar y en ella está la esposa, Susy Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, que son dos irregularidades que corresponden a depósitos en cuentas bancarias. Por la cantidad de 12 mil dólares. Su hijo, también Luis Tamián Reyes Rodríguez, que también se le encontró una irregularidad de 750 dólares con respecto a la adquisición de un vehículo. En total suman todas estas irregularidades la cantidad de 472.464 dólares con 4 centavos. Esto es lo que hoy se está reclamando en esta demanda y es lo que se va a pretender como fiscalía para que se devuelva o restituya este dinero, siendo que son fondos públicos de donde se originaron algunos viáticos que pertenecen al edad público. Reyes no pudo justificar el dinero ante la cesión de probidad de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a las investigaciones, el exdiputado habría utilizado el monto para compra de bienes, depósitos bancarios y viáticos. La demanda fue presentada en la Cámara Segundo de los Civiles de San Salvador. Este es un proceso administrativo independiente al juicio penal en la que se ha acusado de liderar una red de lavado de dinero. En ese proceso, Reyes es señalado de desviar 1.3 millones de dólares de fondos públicos. El pasado 5 de febrero, la Fiscalía incautó 25 inmuebles y 12 cuentas bancarias a nombre del exdiputado por el FMLN. Sin embargo, el expresidente de la Asamblea continúa prófugo. Interpol El Salvador confirmó que ha iniciado el proceso de difusión roja para extraditar a Reyes. Este es un informe para la prensagrafica.com